Show Caracol Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Show Caracol Comenzamos en la Catedral Primada de Bogotá Donde se realizó el cierre del octavo Festival Internacional de Música Sacra Con la presentación del coro de la radio polaca Lo mejor para nuestros amigos Y tremenda sorpresa se llevaron en Los Ángeles, California Unos asistentes a la película Guasón Teleperformance con Y me despido con Piso 21 El grupo sorprendió en Brasil al cantar con Black Eyed Peas En el Festival Rock in Rio ante más de 700 mil espectadores Feliz noche a todos